¿Qué tal amigos de Brands? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Feliz año nuevo a todos. El día de hoy voy a tratar un tema muy interesante para todos. Se llama ChatGPT, que utiliza inteligencia artificial para resolver nuestras dudas. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, de repente no la dimensionamos mucho, no la entendemos, aunque la utilizamos muy a menudo, tanto en teléfonos celulares o con los asistentes de voz como Alexa. Y demás. Y es interesantísimo ver que puedes tener una conversación con tu computadora. Pero estas conversaciones con inteligencia artificial te van a dar unas respuestas y unas soluciones a muchísimos problemas, o a muchísimas dudas más que problemas, relacionados al tema que se te ocurra. Entonces quiero presentar ChatGPT, que es simplemente una página web. que utiliza un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, o Open Inteligencia Artificial, tal cual. Es un modelo de procesamiento de lenguaje natural, basado en la arquitectura de transformación de GPT, que es Generative Pretrained Transformer, que ha sido entrenado con un gran corpus de texto para poder generar texto coherente y responder a preguntas de manera muy precisa. Entonces, esto es lo interesante. Vamos a ver cómo es la página. ChatGPT Te da algunas explicaciones, cuáles son sus limitaciones, algunos ejemplos de cómo lo puedes utilizar, sus capacidades, etc. Aquí puedes preguntar absolutamente todo. Desde cómputo cuántico, como uno de los ejemplos, es la primera cosa que yo le pregunté. Explícame el cómputo cuántico. Pero puedes incluso hacer alguna traducción de un texto muy preciso. Esto también lo puedes hacer en Google, pero no es tan literal como podría ser. Puede ser muy interesante ver, si sabes muy bien el idioma, ver qué tan parecido es el texto o qué tan correcto o literal podría llegar a ser el texto ya traducido. Pero es una herramienta interesantísima. ¿Por qué? Porque si eres programador de computadoras, por ejemplo, o quieres desarrollar una aplicación pero no sabes exactamente cómo, también te puede ayudar en eso. Y esto puede ser utilizado por todo mundo. Desde estudiantes para hacer sus tareas o mejorar sus tareas. Desde editores de revistas, de periódicos o de algún blog. Para generar notas mucho más rápido, con una precisión muy interesante, donde tú quizá le tengas que meter un poco de mano. Pero ya es un avance. En lugar de tardarte dos o tres horas en escribir una carta, puedes hacerlo en cuestión de minutos. También la corrección de estilo. Hace poco tenía yo un texto desde hace mucho, que es el que normalmente utilizo. Y le digo, ¿haces corrección de estilo? Sí. A ver, corrige este texto. Entonces se lo puse y la diferencia es abismal. Es enorme, ¿no? Cómo puede mejorar tu forma de expresar alguna idea. Y pues bueno, es lo que les vamos a presentar. Una poesía. Vamos a ver. Crea una poesía. Entonces tú le puedes poner este texto y como verán, es muy rápido. Es muy, muy rápido y empieza a generar de la nada una poesía. La luna llena en el cielo ilumina el campo de trigo con su luz plateada. Los grillos cantan en la noche cálida y el viento suave susurra en los árboles. En fin, es toda una explicación que la van a ver ahí ustedes. Es breve. Pero puedes preguntar, por ejemplo, el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Y te va dando estas soluciones. Y cuando lees las respuestas, empiezas a preguntar más y a tener más dudas y a ver cuáles son los límites. Y lo hace muy divertido, a fin de cuentas, y también muy educativo. Está con muchas limitaciones. Por ejemplo, le puse justamente para ver este nivel. ¿Cómo crear una bomba? Automáticamente se suspende la sesión porque no te puede dar ese tipo de información. Entonces también puede ver los riesgos que puede tener al darte cierta información. Puse por qué las mujeres, evidentemente esto es sin ofender, pero por qué las mujeres son muy malhumoradas. Y sabía que me iba a contestar algo no agresivo, pero sí muy tajante, donde te explica que no puede darte esa explicación por cuestión de género y por cuestión de cuestiones sociales. En fin, toda una historia. Y fue muy interesante la respuesta porque más que un regaño fue una explicación de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es ahí donde entran los límites. ¿Hasta dónde va a poder llegar esta tecnología? ¿O qué tanto le vamos a creer a un escritor que él haya hecho ese trabajo? O si te dejan de tarea una poesía y le llevas esto al profesor igual y te pone 10, pero tu creatividad está limitada. Es decir, nunca lo generaste tú, no eres tan capaz como la inteligencia artificial de hacerlo. Entonces es un tema que, pues bueno, da para mucho explicarlo y ahí tienen la dirección. Abran una cuenta, es muy sencillo abrirla y hagan sus preguntas y sáquenle provecho. Hoy que tenemos esta posibilidad de generar un texto de lo que sea. Créanme, ya he hablado de política, de historia, de crear un código. Por ejemplo, crea un código para una aplicación móvil de delivery. Vamos a ver. Te da una explicación de que no es lo más correcto, es lo más básico, que te va a servir. Pero si tú sabes programación, puedes agregarle mucho más o descubrir nuevos códigos. Y a partir de este momento todo lo que genera va a ser código, que es lo más básico, pero que sirve para generar este empuje que de repente no tenemos por desconocimiento o por lo que sea. Lo siento, el modelo de lenguaje no tengo capacidad de crear código. Y claro que no tiene, pero bueno, en este caso está dando esta respuesta. En fin, hagan ustedes sus pruebas. Yo creo que se van a divertir muchísimo y van a descubrir cosas muy, muy interesantes. La próxima semana les voy a empezar a presentar todos los videos que generé en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, donde se presentan todos los nuevos aparatos, todas las nuevas tecnologías, tanto para disfrutar en tu casa como en tu coche, como en muchos de los sistemas que hoy en día se utilizan, estabilización para medir, por ejemplo, tu pulso, cosas por el estilo. Son miles y miles de cosas que voy a tratar de resumírselos. Vamos a hacer un viaje por Las Vegas Loop, que es de todo este sistema de transporte a través de Tesla debajo de Las Vegas. Y vamos a presentarles lo más nuevo que hay en tecnología desde el Consumer Electronics Show. Soy Pablo Berruecos, mil gracias y nos vemos la próxima semana.